Oiga, disculpe, ¿a qué se dedica usted? Doy clases de inglés. ¿Trabajo estable? No, trabajo es work, mesa es table. Fíjate que yo a veces me caigo muy bien. Por ejemplo, hay veces en que me caigo muy bien. No creas que seguido me caigo mal, ¿no? Me caigo muy bien. Nada más que me parece un poco difícil el hablar de mí. El hablar de mí es... Compro 10, ¿cuántos serían? Este, 100 pesos. 100 pesos, entonces... Si me las compras a 12, ya son 120, porque ya me sé la tabla del 12. ¿Y 8 por 10? 8 por 10, no me sé la del 8, no me sé la del 10. ¿Cómo crees? No, yo no quiero que lo tumbes. ¿Por qué lo vas a tumbar, hombre? No tienes nada, ¿qué no? Ya. Amorcito, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás en el teléfono? Ya te estoy viendo, te estoy viendo que estás en el teléfono. Tú también deja de grabarme, por favor. Deja de grabarme. En México. Miren quién llegó, ya está aquí. La quebrado. En Brasil. En Honduras. En Colombia. En El Salvador. El suca es un ritmo alegre, es muy sabroso pa' bailar. No bailan hasta los viejos y no pierden el compás. No bailan hasta los viejos. ¡Es que hambre! ¡Es que hambre! Por México, Cali, yo entré y San Luis, Río, Colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojada Pero jamás me rajé y me viní al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, de Matamorosa, Juárez De piedras te irás al paso y de agua aprientan hogares La mía a mí me agarró Trescientas veces, digamos, pero jamás me dombo A mí me hizo los ma... Me están dando ganas de bailar un pinche puñón bien loco Pinche puñón bien loco Pinche puñón bien loco Pinche puñón bien loco ¡Ay, papá, ya me se raya! 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 Gracias por ver el video.